Oigan, les voy a platicar de Jesús Ochoa que ya se le hizo costumbre enojarse con la prensa, en echarnos la culpa a nosotros de todo lo que pasa en la ANDA. Y bueno, si no me cree, véalo. ¿Qué le pareció este mensaje que dio el señor Bonilla con respecto a la ANDA? Seguimos siendo tan centralistas que no sabemos que hay 60 mil actores en este país, y solo 8 mil afiliados, y 3 mil nada más que tienen todos los derechos. Hemos pedido una opinión enterada, profunda e investigada, y bueno, en ese proceso estamos. ¿Han habido muchos ataques? ¿Muchas cosas? Sobre todo en la prensa, espectáculos, ha habido una... no puedo decir yo ataques, o sea, no les interesamos en el sentido que queremos nosotros interesarle, que es en la cuestión sindical y laboral. Lo único que les pido es, den chance de que no se queden nada más en el escándalo o en el pleito. Den chance de no nada más darles eso para sus programas. Tenemos otro lado también. Bien se ha sabido que no nos han dejado informar. Déjanos. No me esté cobrando eso, por favor. No me esté cobrando... Bueno, empezamos a generalizar en el sentido de qué. De que si sabemos o no sobre lo que es verdaderamente la ANDA. O sea, la ANDA no es pleito, como dicen ustedes. Nosotros no decimos nada de los pleitos que hay entre los programas de espectáculos, o así decimos, o nos dejan decir. No. Déjanos informar sobre la ANDA. No, no, ¿por qué? Yo no tengo por qué decirlo desde el sindicato. Entiéndanme eso. Dígame si usted se ha presentado las pruebas. O sea, no les puedo yo preguntar nada. Dígame. Ha presentado las pruebas. Usted las ha visto. Hasta el momento yo no, señor. Pero... Entonces... Es como un medio de comunicación. La palabra de alguna víbora pública vale. Así como vale... Sí. No, pero también vale su investigación. En un tema tan delicado. Por favor. Es lo único que pido. Nada más. O sea, no estoy pidiendo nada extraño. Es decir... Échele ganas a su chamba. Yo también le echo la mía. Y trato de echarlo en la ANDA. De veras, de ahora tengo más tiempo. Bueno, ahí está. Chucho, chua. Tranquilo. Que le baje dos rayitas. Porque no es bueno ni es sano vivir enojado. A ver, lo que ha pasado en la ANDA. Nosotros no lo hemos hecho. No lo hemos inventado. Exactamente. Ustedes están haciendo su trabajo como medios de comunicación. Hoy daban a conocer quién se quedaba en el lugar de Cintiaclido. A ver qué tal. Esos fueron los jitomatazos. Gracias a los jitomatazos.